Amigos de Once Diario, los saludo con mucho gusto desde las instalaciones del estadio Joris Park. Día previo a que se jueguen estas semifinales entre Rayados y Nashville, hablaron en conferencia de prensa el profeta Nortiz y Esteban Andrada. Algo a destacar de esta conferencia es que están emocionados, obviamente por el partido de Nashville, pero sonó un tema importante, el cual es un posible enfrentamiento ante Messi, ante el Inter de Miami en la final. Obviamente Esteban Andrada mencionó que sería algo muy importante para él enfrentarse a un paisano como Messi y obviamente un jugador de alta calidad, también en zona mixta Jordi Cortizo mencionó que sería algo impresionante enfrentar a Messi, pero que primero tienen que concentrarse en este partido de Nashville porque saben que será un partido complicado. Con el entrenamiento termina la actividad de este día del equipo de Rayados, este próximo martes 15 de agosto. Será las semifinales aquí en el estadio Joris Park. Les recuerdo que los precios de los boletos oscilan desde los 21 dólares y de ahí obviamente ascienden dependiendo de las localidades. Hasta el momento solamente se pueden adquirir en línea, ya este martes día del evento van a abrir las taquillas, pero obviamente hay todavía muchos boletos de diferentes localidades para las personas que quieran adquirirlos. Aquí termina el día. Otro punto a destacar antes de irme rápidamente es el tema de Omar Govea. Sí va a jugar el jugador, mencionó el profeta Nortiz, que solamente le pondrán algo en la mano para que cicatrice y para que no se lastime más, obviamente, y que van a ver todo este procedimiento del jugador para que en un futuro obviamente se recupere más rápido, pero por ahora el equipo lo necesita, por lo que sí jugará este martes ante Nashville. Por lo pronto, los invito ahora sí, me despido, a que sigan toda la cobertura a través de las redes sociales de 11diario.mx y de 11diario.com. ¡Gracias!